en ese momento si donde se encuentra la roca vamos a ver lo que pasó la semana pasada en la zona de guerra cuando quien se enfrentó a el tobillo del miembro de la nación del dominio como estaba diciendo se va enfrentar a la roca en la batalla real por la rampa el hombre más peligroso del mundo se va a enfrentar a cama mustafa y si hay alguien dentro de los miembros de la nación del dominio que conoce las artes marciales el kickboxing y también el tipo de lucha en la cual es especialista siempre que es cama mustafa en dos ocasiones carlos se enfrentó a la roca y lo hizo que se rindiera y también hizo que se rindiera y lo único que le falta aquí es el grandote de aquí a cama pero este es una máquina dice como gustaba el más peligroso la máquina demoledora una máquina entrenada para batallar incansablemente que acaba mustafa probando fuerzas lo derriban bien tremenda derribada y el estilo de los bomberos levantaron a cama mustafa que ensembra cruciendo muy bien este momento moviéndose rápidamente tomando una mejor posición tratando de derribar a cama mustafa cama invierte la situación derribada muy bien lograda porque en general que se va a carlos tiene unos problemas graves aquí porque si acaso puede salir con una victoria aquí contra cama mustafa de seguro que los otros miembros van a entrar al auxilio bien toque de espaldas se apodera el tobillo y se agarró de las cuerdas cama mustafa se asustó se dio cuenta de lo que le venía encima lo derriban nuevamente cuando arremetía han dado la cabeza aplicado por quien se abra ahora lo azotan regresaban las otras cuerdas y le agarró la bota de lo brown tremendo corazón desde ese rajoy en la zona de la nuca acá vamos a pasar su rival gracias a la corteción de su compañero de lo brown azotan a quien siempre regresa de las cuerdas falló cama bien la plancha pero lo detiene en pleno aire en pleno vuelo y quebradora brutal logra aplicar a cama mustafa ya no falta mucho carlos para el evento la batalla real en san jose california 18 de enero se va a poner y ahora forzosamente de espaldas contra el otro que ensembra haciendo de las suyas cama mustafa nuevamente asotan durísimo de espaldas al hombre más peligroso del mundo arremete y va a pagar su error ahora cama mustafa abajo arriba arriba el azotan lo recibe de espaldas cama mustafa arremete siempre aquí le enterraron la rodilla en el pecho y hablando del evento la batalla real carlos en san jose también va a estar tomando parte que se en esa batalla real 2 y si sale con la victoria va a tener la posibilidad de enfrentarse contra el campeón buena la oportunidad que se le presenta a quien siempre pero tiene un difícil obstáculo en ese momento que bien se agarró de la cuerda falló en la patada cama mustafa y lo conectó que ensembra el obstáculo que tiene más grande aquí es el cama mustafa carlos a trescientas treinta libras y un hombre peligrosísimo pero si acaso me preguntas yo estoy soportando aquí a quien se llama y el apoyo es popular para el hombre del trevor de la buena suerte se elevó y conectó tremenda pata la voladora cubre uno, dos y por poco la cuenta llega a tres en carama ahí sentado sobre el estómago de cama mustafa parece una máquina una ametralladora de dar derechazos quien se llama cuidado con dilo brown huyéndose al borde del ring al igual que farut el árbitro steamwire está distraído por un lado y por el otro sorprende cama con duro golpeante brazo en la nuca que ensembra lo agarra dilo brown al ataque cámar falló se quita del camino el sembra y conectó a su propio compañero cama mustafa wow lleva la rendición aquí viene primero brazo y el tobillo en el centro del ring y se da por vencido acaba mustafa lo que nos triunfó King Shane Rock una vez más y aparece ahora allá en alto de la plataforma Rock y la Roca Miami el que se hace llamar el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos tiene algo que decir está diciendo que recibe muchas llamadas telefónicas y muchas cartas de sus fanáticos y está hablando sandeses ahí acerca del seguro social y el bienestar público es que el diablo se burla de los abuelos Carlos es que no tiene nada de que hablar es un cerebro de chorrito y se pone a hablar de cosas que desconoce ahora sí se está refiriendo a Shamrock Dice que esta semana fue muy afortunado So in front of millions and millions of people and all the Rock fans on TV And he's damn sure looking good Let me make one point perfectly clear to you And that next week this little luxury that you've got going on is going to run out because next week, Pinch Jamrock you will come face to face with none other than the leader of the nation of domination Farouk A nadie menos que el líder de la nación del dominio, Farouk Oye, y Farouk parece que no sabía de eso ¿Quién es el líder aquí, Carlos? A mí me parece que el líder en este momento es la roca Y Farouk tiene una cara de sorpresa, mira Los ojos se le quieren salir Ahora el que está dando las órdenes aquí para las naciones de la roca no se, no le va a gustar esto a Farouk No, y se le ve en la cara Los pájaros disparándole a las escopetas, amigos aquí en la Federación Mundial de Lucha Le está saliendo humo del casco a Farouk, Carlos ¿Qué noticia más sorpresiva para Farouk? En breve, Takamishinoku Va a ser acompañado por alguien que no sabemos quién es hasta el momento para enfrentarse al Rey Lohler y a Brian Christopher Y a Barrow ¡Chau! ¡Chau!